¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Bueno, y bienvenidos al episodio 19 de la serie con el mod Life in Hell Y no solo episodio 19, gente, sino que episodio final Por fin nos terminamos este mod tan sumamente infernal Recorremos los pocos trozos que nos quedaban Porque nos quedaban las zonas finales del juego En donde más spawn de enemigos salen, por lo menos en la aventura original No quiero contaros lo que sale aquí para que os pille un poco por sorpresa Y finalmente llegamos hasta el maldito Sadler Que ya os adelanto que no va a venir solo Va a haber alguien por ahí haciéndole compañía Va a haber personitas haciéndole compañía Y nada, people, la verdad que me ha gustado mucho jugar este mod Aunque os hablaré un poquito más en profundidad de él al final de este episodio Así que nada, people, poco más que deciros Episodio 19 y final Pues lo dejo por aquí Y ya sabéis además que en la descripción os estoy dejando también Mi canal de Twitch Donde estoy en directo casi todas las tardes Y poco más, Resident Evil 4, Life in Hell, episodio 19 y final Espero que os guste Vale, pues aquí estamos En una de las zonas ya finales Oh, que poquito nos queda, macho Que poquito nos queda, tío Vale, viene un verdugo Y viene mucha gente ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Qué susto! Empezamos dando sustos, ok Vale, me da No, no me da porque se lo impido Tía, tío A ver Me duele, ¿eh, cabrón? ¡Qué cerdo! ¡Burr! ¡Burr! Joder, tío Es que se mueve más Se mueve más que un garbanzo de la boca Que un viejo, no me jodas ¡Hala! Se acabó Muertísimo Y hay por ahí uno de la ametralladora Que me quiere tocar las pelotillas ¡Mírale, mírale! ¿Cómo dispara? A ver Deja de disparar ¿Vale? Fuera, fuera Fuera Fuera, fuera, fuera ¡Oh, mierda! Es que son unos cerdacos, tío Están a la que pueden, ¿eh? A ver este Vale, este muere Que no me toque las pelotillas ¡Ah! ¿Pero cómo me ha dado? ¡Ah! Vale, por lo menos este se ha muerto ¡Cuidado! ¡Espera, escóndete! ¡Uf! Voy a equiparme esta Para darle un tiro al de la ametralladora Que es muy pesado, tío A ver ¡Fuck! ¡Toma! Como dispara mi rifle, ¿eh? ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! Vale Darme esto Hay un tío tirándose pedos por ahí, ¿eh? Yo aviso Y el que avisa no es traidor Así que No sé si será un motosierra O otro tío de la Gatling No sé qué coño será, la verdad Dame, dame balas y cosas ¿Quién dispara? ¡Ah, mírale! Si está aquí arriba, el flipado Mira estos ¿Cómo dispara el rifle este, eh? ¡Oh! ¡Es maravilloso! Vale A ver qué me habéis dejado vosotros Si es que me habéis dejado algo ¡Buah! Balas de la pistola de mierda ¡Hostias! ¡Hijo de puta! Que lo tengo aquí pegado, tío Espera ¿Qué es esto? A ver Vale Se muere rapidito, ¿eh? ¡Ja! Igualito, macho Hay otro de la ametralladora por ahí ¿Qué está arriba? Creo que está arriba A ver ¿Dónde está el ametralladora? No le veo ¿What? Hemos escuchado uno, ¿verdad? ¿O me estoy volviendo loco ya? Tú muere Tengo que lo tiro ¿What the fuck? No hay uno de la ametralladora por ahí Me ha disparado ¡Ah, mírale! Coño, que está aquí ¡Aparta! ¡Ay, qué chispazo me he llevado! Espera, espera, espera Ah, bueno, claro Que ahora no tenemos Ahora ya no tengo la striker Que la vendí ¿Cierto? Vale Recarga Vamos, vamos, Leon ¡Ay! Me cago en el ballestero Y en la madre Que lo parió ¡Ay! ¡Corre! Venga, rompelo Vale, ahora sale este Cuidado Póndete aquí ¡Oh, oh! ¡Qué cabrón! No me lo esperaba, macho Espérate, espérate Métete aquí Al pasiquito este Y desde aquí Pues les vamos dando Un poquito a poco Y sin prisa ¡Corre, recarga! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene mucha gente, tío! ¡Es impresionante! Dios ¡Fuck! Menos mal que son un poco estúpidos ¡Oh! ¡Venga, muérete, hombre! ¡Qué duro! Vale, se murió Aunque ya estaba bien Vale Espera Hay mucha gente aquí, ¿eh? Vale Me ha dejado algo El gilipollas este No lo sé A ver, deja de disparar Gracias Vámonos Bueno Patada en la boca Y unos tajos Ahí, ahí Bien, bien ¡Y! ¡Joder! ¿Qué ha sonado? ¡Oh! ¡Fuck! Pues no me ha dado de milagro, ¿eh? Estoy muy concentrado, gente Lo sé Pero es que es el final, macho Se viene final, tío No me lo puedo creer ¿Me curo? Mira, voy a tomar esto Que no me fío A ver este si deja de disparar Algún día, supongo ¡Hola! ¡Muérete! Vale, bien Así da gusto Vale Vamos a ver Está aquí arriba El que dispara, creo El pesado que dispara Está aquí arriba Me quiere sonar, ¿eh? Coño Me han dejado balas Qué raro A ver Sí, está aquí Tiene que estar por aquí Mírale ¡Y! ¡Muere! Hay uno por ahí Disparándome, tío ¿Quién es el ballestero Que me dispara? ¡Ay! El que me he dejado antes No me lo puedo creer ¡Qué pesado! Muérete, cojones Muérete ¡Ay, de verdad, eh! ¡Oye! Toma Allí ¡Ja, ja! Me descojono A ver Tenemos aquí Unas balas Bien ricas ¡Oh! ¡Qué ricas! Espérate ¿Y si cruzo esto que había? Eh... Pues nada ¿Qué va a haber? Nada por ahí Nada por aquí Vale Hay que pulsar aquí Vale, sí Ahora 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 hay que subir ¡Hostia! Hay uno arriba también Hay uno aquí Mírale A ver Si lo mato rápido Vale, muerto ¡Hurri! Y ahora Nos tiramos A por este hijo de puta Toma pata en la boca A ver Vale Venga, va Se ha esquivado Se ha esquivado el último tiro El cabrón Vale Nada por ahí Nada por aquí Cuidado Que hay un ballestero Aquí abajo Que me pretende Tocar las pelotillas Pero se las voy a tocar Yo a él Ay, casi le doy Joder puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde está, tío? No le veo Ahora está aquí Hola ¿Qué tal, señor? Oh, oh Vale Pon esto aquí Venga Vamos a recargar esta otra Para aprovechar el espacio Mira aquel, mira aquel ¿Qué cojones? Le ha dado un venazo A ver Aquí hay más balas Son muy buenas Buenísimas Oh Espera Bueno, las malas Tengo ahí un paquete Con una bala Pero vamos a recargar esto Vale A ver Este señor Vamos a patar en la boca Vale Joder Vale Tengo aquí este paquetico Lo vamos a tirar Aunque podría tirar también Balas de la escopeta Pero total es una bala Tampoco Es que me suponga Mucho problema A ver Quien sale aquí dentro What the fuck Hostia, chaval Vale Con calma ¿Qué hizo la hormiga? O sea, el elefante Con paciencia Yo creo que lo tenemos Que saber ya, ¿no? Lo que hizo El elefante Con paciencia Fíjate como dispara El rifle Muérete ¡Qué cerdo! Espérate Que me van a matar Pero a mí Vale No 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 Eso no es buena idea Vale Uno menos Uno menos Vamos A ver si nos podemos Cargar a los demás También Oh fuck Mira quien está aquí ¡Hurre! Mierda A ver si viene para acá Aquí dentro le espero ¿Le está dando? ¿O qué coño está pasando? Ahí viene Ahí viene Toma A ver si le dan Los disparos Vale Muerto Vale Deja los que dejen De disparar Corre Vente para acá ¡Hurre! Vale Estamos a cubierto Ahora me vengo Para aquí Y le hago a este Vale Uno menos Me faltaría El de abajo Nada más Se voy a dar Con el rifle Mmm Me ha dado un tiro Pero no pasa nada O sea Tío ¿Qué cojones? Se acabó Vale Y ahora Vamos a abrir esto Bien Y hay que ir para el otro lado Vamos Vamos Leon Está hecho Esto ya Oh ¿Quién es? Ah Aquí hay otro Allí dentro Espérate Que me van a matar Y no me gustaría La verdad Te cogí Dice el flipado Toma Tiro en la cabecita Loca A ver Vale Ay Ahora vengo Para aquí Y estará aquí El canalla Este A ver Ahora os contesto Gente Un segundo A ver si despejo esto Y os respondo Vale Muerto ¿Qué me das? Uy Casi Casi Un flipado Un flipado De la vida Mira aquel Espérate Joder Son duros Eh macho Que necesiten Dos tiros Del rifle Me parece La hostia No me da nada Que no Ah si Bueno What the fuck A ver Hay alguien Tirándose pedos ¿Quién será el pedorro? Mira quien es el pedorro Mira quien es el pedorro Vale Vale A ver Muy bien Easy ¿Qué me das? Oh Qué pena Espérate Mira esto A tomar por culo Que no los quiero Para nada Vale Eso no está roto El que no ha salido Es el del helicóptero Ahí va Quita Coño ¿Me das algo? No Espérate Lo vas a coger Pero vas a coger algo ¿Qué? ¿Te gusta mi rifle? Más que un rifle Parece una ametralladora Ya está Ala Ah no Que hay otro aquí Espérate Ahora sí que está ¿No? Debería Este que me ha dejado algo Ah no Hay algo aquí Unas balitas Otras balitas Bien Joder Vale ¿Habrá alguien aquí? Quiero decir Hola Ah bueno Aquí sale el vídeo Ahora El pobre Mike No sé qué Fíjate Allí estoy viendo gente Ah no sale vídeo No sale vídeo What the fuck Que viene Que viene ¿Y cómo me cargo a estos? No hay vídeo Me creía que iba a haber vídeo ¿Eh? Déjalos Déjalos que vengan Espérate Les voy a dar un premio Mira, mira Tengo el salami en oferta Ala Son duros estos ¿Eh? ¿Dónde va? Uno menos Van dos Poquito a poco Los matamos Vale Es que encima llevan la cabeza Blindados Cabrones Vale Otro muerto Y otro muerto Bien Ala Nos los quitamos de encima Porque si no En esta En una columna de aquí Había una cosa En el juego original Pero aquí Dudo que esté Así que Nos vamos directamente Y de una A ver Por aquí no había nada Nada más por aquí Mira, aquí hay otro Otro cansino De estos Mira quien está ahí Espera, espera A ver si lo voy a matar Que está ahí el buhonero No sé si lo habéis visto Con un apunte un poco bien Lo mato What the fuck ¿Qué coño ha sido eso? Mira quien está ahí al fondo ¿Lo veis? Mírale Es simpático Voy a dejarle hasta que se acerque Fíjate lo que te digo Te voy a matar Vamos, ven Que he flipado Mírale ¿Y ahora qué? ¿He flipado? Oh, fuck Toma Para que no flipes tanto Hola, gracias por las balas, eh Hola, buenero Bienvenido ¿Qué tal, señor? Tengo algo raro Tengo algo raro ¿Esto para ti? ¿Esto para ti? Gracias ¿Qué más? Pues nada más ¿Y qué me trucas? La broken y la broken No me vendría mal, eh No me vendría mal Tenerlas las dos Así Gracias Las dejaremos De momento A ver, señor Espérate No me dejas pasar ¿Por qué? Uy, 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 uy Yo creo que le doy a él, eh Como dispare al barril Le doy a él Que le den por culo a ese barril Y aquí arriba Había algo Pero Aquí no va a estar No No está, no Muy bonito Lo veía yo eso Venga, vamos a ver Qué sale aquí En la siguiente zona ¿Lo escucháis? Mira El easter egg Que se descubrió Después de yo no sé Cuántos años ¿Dónde está? O desde aquí no se ve Ah, igual no se puede ver Desde aquí Se supone que hay un señor Por ahí Con Con un traje Como verde O algo así Pero no No se ve Desde aquí No lo veo No No se ve Tío Estaba por ahí, eh Ahí está plagado Youtube De vídeos de esos ¡Hala! No lo he matado ¿A que no? ¿Sigue sin morir? ¡De cojones! ¿Este quién es? ¿El rey de los bichos? Debe ser Porque no se quiere morir Oh Milagro Aquí hay otro Hay otro cansino aquí No se quiere morir Ahora Hay un Regenerador Bueno, uno Uno ¡Ay! Uno, digo yo A ver Quiero que os pongáis en fila ¡Ay! ¡Qué susto! Espera, espera A ver si sube el garrador O no sube No lo sé Sí que suben, sí ¡Oh! La he liado ¡Bichos y de todo! ¡Mira! ¡Oh, señor! Vale, se murió Algo es algo ¡Ah, que hay otro! Madrecita ¡Ay! Vale, uno menos ¿Este dónde va? A morir Va a morir Le gusta morir A ver este ¡Coño! ¡Qué puntería! ¡Ronco! ¡Oh, Dios mío! Vale Bien Bueno, eso no tan bien Esto me daba un poco igual Yo que sé Mira las balas de Magnum, tío ¡Ja! ¡Qué espectacular! Vamos a hacer así Y así mismo ¿Alguien más? ¡Ah! Aquí sale Eida Aquí sale Eida Eida, wait No se la ve No se la ve ¡Qué bueno! ¡Ay! Espérate Muerto Reventadísimo Joder Espérate Prefiero esta granada A estos cartuchos La verdad Vámonos A ver Nada por aquí ¿Alguien por aquí? Sí Pero qué preguntas tengo Por favor ¡Uf! Casi, eh Vale, muerto ¿Alguno más? Ahí se va a quedar la planta Lo siento ¡Fuck! ¡Fuck! Espérate que estoy rodeado ¡Come más nunca, abrón! Como revienta, eh ¡Buah! ¡Hostia! Vienen, eh Unos cuantos Pero unos cuantos Tío Menos mal que Tengo mi pedazo de arma Chetaísima Al máximo Y los reviento Que da gusto La verdad ¿Alguien por aquí? No Munición No sé cómo hacerlo Es que Voy a tope, tío Estoy a tope Jefe de equipo Mira, una máquina Ahora lo guardaremos Cuando ¡Oh! Espérate, espérate Espérate Vale Uno muerto Tiene que venir otro ¿Verdad? Sí Madre mía Qué manera de matar, eh ¿Sí o no? Espectacular ¡Que viene, que viene! Hasta el final Se va Vale Se acabó ¡Ay! ¡Que viene otro! ¡Oh! ¡Cómo me ha engañado El cerdo Aparta de mi camino ¡Coño! Vale Aquí hay balas del rifle Pero es que no puedo coger nada, tío Vale Esto va afuera Ni que sea Recarga esto Dame estas balas ¡Oh! Muchas curas Muchos objetos La granada no la quiero Esta tampoco Estos me han dejado una planta Que Es que ¿Qué hago con la planta? ¿Me la como? Le voy a decir al lío Aunque se la fume O algo A ver Vale Y esta amarilla Pues bueno No, estas balas No las quiero La verdad Esta planta Sí Ahí No Que la lío ¡Parda! A ver Si hay algo en las celdas ¿Se puede abrir? Sí Dudo que haya nada Pero No sé Nunca se sabe Oh Aquí hay unas balitas Pero Es ¿Qué hago? Así mismo Menos mal que vendí las strikers Es que si no Tú me dirás Tú me dirás Lo que haría yo Nada Y aquí en esta Nada para mí Nada para mí Vale Voy a guardar Para asegurar A ver Oh Qué buenas balas Del rifle Tío Voy a tirar Esta 64 De la ametralladora Y así llevamos Unas poquitas más Porque es que si no Guárdalo ahí mismo Venga Muy bien De puta madre Señor Y esto tiene algo ¡Bah! Balas de magnum Una muerte Chaval Tira esta granada A tomar por culo Va Si con las magnum Soy indestructible Vámonos Mira Aquí lo de la bolsa El misterio de la bolsa Que todo el mundo decía ¿Quién será el que hay Dentro de la bolsa? Pues ni puta idea La verdad Ni puta idea Hablando de misterios He descubierto un misterio Del Resident Evil 2 Que me ha dejado el culo roto Ya os lo contaré Si algún día jugamos Al randomizer otra vez Lo contaré ¡WTF! Toma tiro en la boca Cerdo Toma craseo Menos mal que lo he guardado Chaval Menos mal que lo he guardado Flipar WTF Lo cargo y me sale un verdugo ¿Por qué? Habrá que cargárselo Supongo yo Como le duele ¿Eh? Como le duele mi magnum Tío Como le duele mi magnum Mírale Corre Corre Recarga Es que recargo Súper rápido Me llaman lío En el niño ¡Uy! ¡Hala! Se murió ¿Y qué me vas a dar? A ver el misterio Del verdugo 20.000 Bueno Pues ahí están Yo qué sé Ni tan mal ¡Hala! Vámonos otra vez A ver si esta vez No quiere grasear Mira a Krauser ¡Hostia! Le he parado Sin querer La verdad Venga Sí, sí ¡Ay! Espera Que viene Que viene Lo puedo matar Supongo que sí ¿Verdad? ¡Oh! Lo he esquivado Pero yo no sé cómo La verdad ¡Uy! Flipao Joder, tío Se fue Oh Menos mal Un paquete había ahí Vaya puta mierda ¿No? O vale A ver el señor este A ver, a ver No sostengo miedo Que no os tengo miedo Ahí va Son expertos En tirarse pedos Son expertos Pedorros Oh What the fuck ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? A ver Con los cabecitas locas ¿No? Demasiados Madre mía No, si la puntería Es de luego Que la tienen bien ¿Eh? Mira el bichito El bichito Vale Ahí sale uno Cuidado Que te pica Menudo Es el bichito Ah Que sale más de uno Ya me extrañaba a mí Muy fácil Lo veía yo Aparta 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 Uy, 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 uy Ala, que viene otro por ahí, tío What the fuck Hostia que lo tiro Cerdo Vale Vale, uno menos No sé cuántos hay en total Oh Hostia Fuck Joder, tío Joder, tío Cuálete, por favor Gracias Qué duro Por favor Dejarme intimidad con este A darle así Y así Y así Y así Y así Y asó Ah, que viene otro Madre mía Que estaban en oferta o algo Los han comprado en masa Pero bueno Esa puntería, coño A ver, asoma la cabecita Ole, ole Los caracoles Dame balas Este me ha dado un spray Sí Sabía yo Me hacía una idea A ver Vale, unas balitas de magnum Ahí hay una planta Qué bueno De momento la voy a dejar ahí Luego ya Ya veremos A ver Cómo me reparto las cosas Mira, más balas ¿Esto qué es? Más balas Estoy lleno de balas Ah, esto ahora Hay uno que aparece con la tarjeta O algo así De momento Voy a ir gastando Es que no se me ocurre otra cosa ¿Y aquí qué hay? Vale, nada Ahora creo que tengo que venir por aquí Si no me equivoco Y tengo que darle ahí Al botoncito este Y ahora sale un señor Y roba la tarjeta O algo así, creo Debería Hostias Mira quién viene Y viene Krausset Creo que viene Krausset What the fuck Ay, que me engaña el cabrón Mira, mira, mira No vale ¿Cómo coño me ha enganchado? What the fuck Lo tienen pensado, eh Están diciendo Seguro que se va al principio Te vamos a poner un motosierra Ahora cuidado Es que ahora viene aquí Todo Dios, macho Es que ahora viene toda la peña ¿Dónde está el motosierra Que ha venido antes de aquí? Esta vez no está What the fuck No falta gente ¿Qué cojones? No debería haber salido Un motosierra De los del martillo Qué extraño, ¿no? Muy raro Es rarísimo No ha salido Ahora estoy preocupado Porque lo mismo cuando menos te lo esperes Bueno Está aquí Krausset Ese sí que ha salido El cabrón El puto Krausset A ver, cabecita loca Toma Aparta Ah Cerdaco Menos mal que es muy tonto Joder Por favor Le gusta tocar las pelotas No, que esquiva este tío Vale, se fue ¿Y qué me das? Vale, me da una de las tarjetas Pero me sigue faltando una No debería haber salido Un Un motosierra De estos del martillo Digo yo What the fuck No lo entiendo No lo entiendo No ha salido Qué cojone Qué cojone Qué dices tú Muere Mucho enemigo Mucho cabrón, ¿eh? No sé, tío Antes ha salido un motosierra De esos Me da miedo Que salga cuando menos Me lo espere Vale Oh, ¿quién es? Vale, no No es él, no No sé Esta vez no habrá querido salir Y ya está Quiero pensar Y quiero suponer Muy raro Vale Oh Hola, señor Muy raro, tío Muy raro No sé Antes ha salido No creo que tenga Ningún objeto especial Porque ya Tampoco te Te puedes fiar Pero Más balas de magnum No habrá por ahí Tampoco ha salido El de la motosierra Que me ha salido aquí antes No sé Igual es que tenía Que haber dejado el vídeo Mírale ¿Está vivo? Seguro ¿Qué preguntas tienes? Pues claro Que está vivo Vale Nada No tiene nada Para mí Para mi cuerpo Siga habiendo gente Porque estoy escuchando la música Eso es que hay gente todavía Es tímido Vale Voy a subir un segundo Que creo que me he dejado por aquí Alguna taquilla sin mirar Si me da más balas Pues mejor O sea A ver Vale Ahí está Más balitas Que nos vamos a ir ya A la zona final Y cuantas más lleve Mejor Esto no tenía nada ¿Ves? A ver Estas taquillas Nada Nada Solo se abre esa Y falta esta sala Que tenemos Más balitas Las vamos a sustituir Por estas de pistola Ahí Vale Y ya estaría Ya me puedo ir No sé Yo escucho la música Pero no sé por qué Ni puñetera idea La verdad Bueno Pues nada Vámonos para acá Entonces Aquí va a salir alguien Eh ¿Qué? Guardar Vamos a guardar No vaya a ser Ya que lo pone ahí Será por algo Digo yo Soco ¡Olé, olé! Joder Cómo esquivo este año Eh Lo he hecho de coña La verdad A ver Valientes Que sois muy valientes Al suelo Vale Uno menos Dos menos Easy Así mismo Me la llevo Hay alguien más ¿Eh? Ah, bueno Que viene por aquí El flipi El flipao Ahora sí que se ha acabado La música ¡Buah! Métetelas por el culete A ver Cartuchos Que ahí se van a quedar Porque no los puedo coger Recarga esto Oh, Asi Quieta ahí, eh Que viene No abre Bueno No te tengo miedo, eh No sé si te has dado cuenta ¡Ay! Pues toma Por no tenerle miedo ¡Hala! Bueno Ya se morirá Algún día ¡Buah! ¡Oh! ¡Qué paciencia hay que tener, macho! ¡Buah! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué ha pasado? ¡Ha tirado la puerta! ¡Ah! ¡La ha tirado! Y esta también la ha tirado Vale Se murió ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué me das? Notas de Luis Bueno Hay más por ahí, eh A ver A ver, Ashley Ven ¿Viene o no viene? Ahí ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! Bueno, deja esto aquí y ahora si eso lo cojo Espérate Están tocahuevos estos ¿Dónde está? ¡Dónde están los que se oyen? ¿Qué están ahí dentro o algo? No lo entiendo O aquí dentro ¿Están ahí dentro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué extraño! ¡Muy raro! ¡Todo! ¡Sí, sí! ¡Dios! ¡Vale! ¡Vamos, Ashley! ¿Esto qué es? ¡Está mirando para atrás! ¿A quién miras? ¡Si aquí no hay nadie, ¿no? Quiero decir... ¡No puede ser! Pues no sé a quién coño mira ¡Vamos, Ashley! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Ahí vienen! ¡Al ataque! ¡Morí! ¡Mueren de cuatro tiros! ¡O sea, flipas! ¡Otra planta amarilla, tío! ¡A ver! ¡Vale! ¿Qué me vais a dar? ¿Todo plantas? ¡Ah, no! ¡Ah, mira! Pues este sí me ha dado planta, tío! ¡Ahí! ¡Espérate! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hay más, eh! ¡Hay más! ¡Cuidado! ¿Qué me das? ¡Balas! ¡Que de momento! ¡Bien! ¿Me das algo interesante? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Déjale! ¡Déjale que venga! ¡Déjale! ¡Algo valiente! ¡Me da! ¡Me da y me mata! ¡Ambas dos! ¡A ver! ¡What! ¡Corre! ¡Muérete, por favor! ¡Vale! ¡Bien! ¿Qué me das? ¡Algo interesante! ¡Diez mil! ¡Bueno! ¡No está mal! ¿Alguien por aquí? ¿Hola? ¡No! ¡No aparece! ¡A qué miras, Leon! ¡Está mirando para acá! ¡Pero no sé qué mira! ¡No hay nadie más por aquí! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Sí que hay! ¡Sí! ¡A ver! ¡Cabecita loca! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Se acabó! ¡Nino, nino, 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 nino! ¡Coño! ¡Ahí hay un superpremio! ¡A ver! ¿Qué es? ¡Hay dos superpremios! ¡A ver! ¡Si es que tío! ¡Vale! ¡Flipas! ¿Qué son? ¿Balas de rifle nada más? ¡Vale! ¡Súperpremio! ¡Y tal! ¡Y ya está! ¿No? ¡Ya no hay nadie más aquí! ¡Creo! ¡Creo y espero! ¡Venga, vámonos! ¡Se viene, se viene! ¡Ahora sí! ¡Creo, eh! ¡Espero! Eh... ¡Bueno, qué maldad! ¡Que me siga! ¡Que no! ¡Me iba a curar, pero... ¡Pero! ¡Espera! ¡Ah, que aquí hay más ahora! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Pues ya te morirás! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Uf! ¡Que viene el flipao! ¡Déjale, déjale que venga! ¡Déjale! ¡Toma! ¡Venga, ven! ¡Que lento, tío! ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Como los tengo dominados ya, estos! ¡30.000! ¡Ya! Por aquí hay alguien, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Estoy escuchando cabrones! ¿Dónde están? ¡Vámonos! ¡Vamos, Ashley! ¡Ah, y aquí el vídeo que se quitan el parásito! ¡Que no sé quién! ¡Vale! ¡Gente! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, macho! ¡Se viene! Yo es que escucho cabrones, pero la verdad es que no sé dónde los escucho ¡Ah! ¡Ya! ¡Me la querían liar, los cerdos! ¡Qué fuerte! A ver, nada por ahí ¿Alguno más? Supongo, ¿no? Uno, dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno, dos Y mierda pa' mí ¡Ay! ¡Lo bueno! ¡Vámonos! ¡Vamos, Ashley! ¡Que nos vamos a ir! ¿Qué me dais? ¡Buah! ¡Oh, vaya mierda que me dan! ¡Ehm! ¡Mmm! ¡Fuera! ¡Ehm! ¡Fuera! ¿Más? Sí, sí que hay más, sí Yo no creo que tengamos problemas de... ...del tema de la munición ¡Rapidez! No se ha querido dar rapidez, ¿no? ¡Oh, vaya! ¡Ay! ¡Le gusta morder! ¡Otro que le gusta morder! ¡Por! ¡Oh! ¡Corre! ¡Que va a disparar el otro! ¡Y si la da, Ashley la mata! ¡Muy hardcore, eh! ¡Muy hardcore, tío! ¡Estos cartuchos! ¡Fuera! ¡Vamos a ver! Tengo aquí más balas Pero... Así... ¡Vámonos! ¡Ven, Ashley! ¡Más balas, tío! No puedo llevar más No puedo ¡Dios! ¿Alguien ha contado cuántas veces le ha dicho que no el verdugo? Yo he contado una pasando la zona de la metralleta en la cámara de cofres Me ha dicho creo que dos Dos veces me ha hecho así Dos veces me parece que ha sido Y no lo había visto antes, eso, eh No lo había visto nunca Bueno Ashley Se viene Nos vamos a por Shadler A ver qué tal Y lo que sale aquí Vale, vale De momento De momento Shadler con un montón de Cerdacos Gua, chaval Con motosierras Y de todo ¡Fuck! Voy a morir ¡Voy a morir! Me van a matar Empezamos bien A ver, a ver Por favor Es que es mucha gente, tío Buah Espectacular Espérate ¿Para qué coño tengo balas de mano una muerte? ¡Hala! A ver ¡What? Venga, que se viene Toma, ostión ¿Qué ha sido eso? ¿No puedes activar las palancas? What the fuck Dame un segundo Ah, se iba a escalar Pero No ha podido ser A ver, a ver ¿Quién viene? ¡Comer! A ver, a ver El cerdo este Dale, dale un tajo Ahí, ahí ¡Clávaselo! ¡Hijo de puta! Empieza a rezar Dice ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madrecita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sal, sal! ¡Sal! 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 ¡Mierda! ¿Me va a pillar? Me pilló Me dio Un buen ostión ¡Burri! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ostia, chaval! Muy hardcore esto, eh Ahora sí Me tengo que curar Ahora sí Vale, 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 vale Muerto el motosierra ¡Corre! Dale, otra puñalad ¡Ahí! ¡Derdaco! Vale, espérate Aquí vienen muchos de estos Mierda No me he dado cuenta No me he dado cuenta Ponte de pie ¿Dónde están los ojos? Madre mía Es que tú fíjate Como viene el tío No se lo piensa Vale Dame, dame, dame Dame cosas Todo lo que se pueda ¡Eh! Algo especial hay aquí Ah, municiones Y ahí arriba también Pero ahí arriba No me pienso subir ¡Oh, señor! Vale, muerto ¡Oh, oh! ¿Qué me va a matar? ¿Me va a matar? No No me va a matar No De momento De momento no Vale Esto así Y esto combínalo con esto Estoy muy estresado ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh! Le di A ver ¿Dónde estás? Vale, vale ¡Puñala! ¡Puñala! Estoy nervioso ¿Eh? Quieras que no Sí que lo estoy ¡Oh! ¡Lanzacohetes! ¡Fuck! Sal cagando ¡Hostias, lío! ¡En un segundo! ¡Oh! Necesito librarme de él Necesito esquivarle Debo disparar a esos Los tengo que cargar Sal, sal, sal ¡Sal! ¡Ah! ¡La concentración, tío! ¡Venga, vamos! Mira, está todo lleno Por ahí de cosas De recompensas Y su puta madre ¡Ehm! Tómate esto ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Ah! ¡Sal! 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 ¡Mateis ahora, por favor! ¡Lo llevo muy bien! Y hay recompensas Por todas partes, tío ¡Me quiero cargar a estos! ¡Quiero que me dejen en paz! ¡Espérate! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No se te ocurra! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Uuuh! 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 ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! No tenía que haber matado Desde el otro lado ¡Ah! ¡Ya está, Eida! ¡De puta madre! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Rapidez, rapidez! ¡Uuuh! 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 ¡Oh, ya no tiene ojos! ¡No, ya no, ya no, ya no! ¡No tiene ojos! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Huando en! ¡Whaaack! ¡Pabrón! No le puedo dar. No quería eso, pero bueno. Espérate, despeja esto de cerdos. Estoy concentradísimo, gente, y lo sé. ¡Vamos, tú puedes! ¡Venga, que sí! ¡Está hecho ya! Espérate. Cúrate. ¡Y para a estos! ¡Morrid! ¿Viene el de la motosierra o lo mate ya? Parece que lo mate ya. ¡Espera, espera! ¡No! ¡Esta! ¡Corre, corre! ¡Y para ahí a muerte! ¡A estos cerdacos también! ¿Muertos los dos? ¡Muertos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Corre, Leon! Espera, paso, paso ahora mismo. Ahora por el de la motosierra. ¡Céntrate en él! ¡Oh, fuck! ¡Se acabó! ¡Se va a morir vosotros! ¡Muere! ¡Buah! ¡Costión! ¡Placa! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Otro menos! ¡Nos queda uno! ¡Corre, corre! ¡Es nuestro! ¡Fuck! ¡Dónde está el lanzacohetes! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡255.000 pelas! ¡What! ¡Y el lanzacohete! ¡Ah! ¡No me da lanzacohetes! ¡Pero por qué! ¡O sea! ¡Eh! ¡No entiendo! ¡What the fuck! ¡Necesito! ¡No sé! ¡No sé lo que necesito! ¡Esto! ¡Granadas! ¡Granadas sí las necesito! ¡Y este! ¡Este bidón me va a venir bien! ¡Hay que matarlo a lo tradicional! ¡No! ¡No está el lanzacohete! ¡No está el lanzacohetes! ¡Tío! ¡Hay que matarle así! ¡Pues muere! ¡No hay lanzacohetes que valga! ¡Me descojón! ¡No! ¡Dame esto! ¡Otra granada! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Escálale y pégale una puñala! ¡Ahí! ¡Te da dinero la... ¡Eida! ¡No te da lanzacohetes! ¡What the fuck! ¡Otra granada! ¡Bien! ¡Y ahí hay otra! ¡Dámela! Bueno, espérate. ¡A la siguiente! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Toma, pilla! ¡Yo sé que te va a gustar! ¡Venga, va! ¡Vamos a poder contra él! ¡Qué duro! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Podemos contra él! ¡Me va a morir! ¡Yo lo sé! ¡Au! ¡Dame esta granada! ¡Corre! ¡No sé lo que más hay por ahí! ¡A ver! ¡Tenemos dos granadas! ¡Le podía haber dado un tiro en uno de los ojos! ¡Habiese dado tiempo! ¡A ver! ¡Sandler! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cerdaco, cabrón! ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, chaval! ¡Mira, la pistola voladora me amenaza! ¡Llave de la moto acuática! ¡A ver! ¿Dónde está el cadáver? ¡Me ha dado algo! ¡No me da nada el cadáver! ¡Ah, no te da nada! ¡Es un buitre! ¡Pues vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡El tiempo apremia! ¡Vamos, Leon! ¡Mira todo lo que me dejo, chaval! ¡Flipad! ¡Hala! ¡Eh, aquí qué hay! ¡Ah, un spray! ¡Meh! ¡Vámonos, vámonos! Puto Sadler Vete a comer mierdas por ahí ¿Saldrá alguien aquí? Es la pregunta Yo espero que no, por favor Dejadme Ni que sea este trocito relajado, por favor Que no me acuerdo lo que es eso ya No me acuerdo lo que es estar relajado Con el mod este, chaval Espectacular ¿No hay nadie aquí? Menos mal ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Se ha dicho! ¡A correr! ¡Se ha dicho! ¡Saltito! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Señor conductor! ¡Acelere! 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 ¡Ole, ole! ¡Un minuto tiene la culpa! ¡Vamos, vamos! ¡Compañero! ¡Y es mío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Maravilloso! ¡Oh, señor! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Resident Evil 4! ¡Otro mod Life in Hell! ¡Terminado! ¡Dios, lo que ha costado, chaval! ¡La moto de Leon Invisible! ¡A mamar la parla este mod de una vez! ¡Joder, macho! ¡Ya estaba bien! ¡Oh, señor! Gente, ha sido una cosa muy complicada, lo habéis podido notar los que habéis estado desde el capítulo 1, sobre todo lo sabéis, pero finalmente hemos podido con ello. ¡Oh, madre mía! Por otro lado, debo decir que me ha encantado poder compartir este mod con vosotros. La verdad que le tenía ganas cuando lo descubrí, luego me arrepentí un poco cuando lo empezamos, pero finalmente, fíjate, vienen las recompensas. ¡Terminadísimo, macho! 460 muertes en total, me debéis algo por contar las Fs. No creo que... Creo que va a variar el número, ahora lo veremos, ¿eh? ¡Oh! Sonido, no sé qué, esto lo podemos quitar. Los personajes descritos en este juego son imaginarios, no sé qué, no sé cuánta, que sí, que sí. ¡Oh, señor, chaval! Es que no me lo puedo creer, ¿eh? ¡Nos hemos pasado Life in Hell! ¡Cállate, Leon! ¡Cállate! Por favor, que me duele la cabeza y todo. Maravilloso. A ver cuántas muertes, aunque van a ser muy diferentes, ya lo digo yo. Veces que has muerto, 268, han sido más, ¿eh? Han sido seguramente unas 500, porque ya sabéis que he tenido que cargar puntos de control anteriores, como ya me lo sabía. Me han matado menos veces al volver a hacerlo, en fin. He matado 1.700 enemigos, me ha faltado uno, pero son 1.700. Y nos ha costado 27 horas, que seguramente hayan sido alguna más, por lo que digo. Cargas punto de control anterior, haces las cosas más rápido porque ya te las sabes y demás. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Madrecita! ¡Oh, maravilloso! Subir datos a los marcadores, ¿no? La verdad es que no. Ahora puedes comprar al buhonero, la Matilda y el lanzacohetes con munición infinita. ¡Je, je, je, je! ¡Me descojono! 69 guardados. Mira, ha quedado bonito y todo. Mira, partida nueva, tenemos modo profesional que... Sí, ahora mismo, tenemos extras, aquí, Sepárate Waze, Assignment, EIDA, los mercenarios y las secuencias. Y los créditos. ¡Oh! ¡Qué descanso, por favor! Milagroso todo. Gente, hemos terminado Life in Hell de una bendita vez. Después de más de un mes que llevamos entre... Que si cargo partida anterior, que me he dejado la mano, que si nos ha faltado un objeto, que si oye, que si no sé qué... Muchas paranoias, nos ha durado un montonazo, pero finalmente, habéis podido ver, se acabó. Resident Evil 4 Life in Hell. Repito, a mí me ha encantado poderlo compartir con vosotros. La verdad es que, al principio, y esto es verdad, me arrepentí un poco de haberlo instalado, de haberme propuesto este reto. Pero ahora que lo cumplo, pues coño, también te siente de puta madre, la verdad. Y nada, en breve, como ya sabéis, se vendrá la campaña de Resident Evil 5, pero esta vez, sin mod ni hostias. Ya he tenido bastante con este, algún día se vendrá algún mod más de Resident Evil 4 y demás entregas de la saga. Porque de la saga vamos a traer muchas, pero que muchas más cosas de las que os imagináis. Pero esto se vendrá bastante más adelante. Por ahora, gente, lo he dicho, ha sido un verdadero placer. Y poco más, gente, hasta aquí, bueno, terminado, por fin, Resident Evil 4 Life in Hell. Como he dicho mucho a lo largo de esta serie, he decidido, ya que estoy trayendo la saga Resident Evil, como sabéis, estamos trayendo todas las entregas de la saga, hasta la salida de Resident Evil 8 Village, que por supuesto se vendrá, estoy deseando jugarlo. Lo que pasa, que Resident Evil 4 lo tengo tan sumamente mamado, tan sumamente visto, tan aprendido, que quería jugar a una cosa diferente. Y de aquí, el por qué decidí empezar este mod. La verdad, y esto es verdad, completamente verdad, lo digo de hecho al final del episodio, me arrepentí en un principio de haber empezado este mod. La verdad que al principio se me hacía infinitamente complicado, y es que lo vais a notar si veis la serie desde el principio, y los que hayáis visto la serie desde el principio, lo sabéis de sobra. Es espectacular la de veces que habré muerto a lo largo del recorrido, especialmente, ya digo, en la zona pueblo. Es en este orden, prácticamente, mueres muchísimo en la zona pueblo, en el castillo mueres también, aunque algo menos, y en la isla también sigues muriendo, porque también te matan, obviamente, pero no tanto. La verdad que se nota mucho cuando vas mejorando armas, cuando... Va siendo otra película, conforme subes la salud, mejoras la potencia de las armas. Cuando obtienes ya la magnum, la primera magnum, ya se nota un huevo. La diferencia entre lo difícil es que son cada zona, porque nada que ver, o sea, nada que ver. Movidas aparte, me ha encantado. La verdad que estoy muy orgulloso de haberme podido pasar este mod, Life in Hell. Es una cosa dificilísima que yo jamás, jamás hubiese imaginado que me pudiese llegar a completar un mod de este estilo, un mod de estos super ultra mega difíciles de un Resident Evil. Y te digo de un Resident Evil porque es la saga en la que estoy jugando mods. Pero vamos, que ha sido espectacular y estoy muy contento de haberlo podido terminar. La verdad que me ha encantado, dentro de toda la dificultad, dentro de todos los cabreos que me he cogido, porque hay días que me he cogido muchos cabreos. Ashley era la polla cuando teníamos que cruzar en el pueblo diferentes zonas con ella y no había manera porque la mataban. También, cuando nos pasó lo de la Broken, ya sabéis que me dejé la Broken en el pueblo, llegué al castillo, luego la necesitaba. Bueno, no, no llegué al castillo. Llegué a Vítores Méndez sin la Broken y tuve que cargar partida anterior, como ya sabéis. Eso ya me jodió mucho, pero aún así cargué partida fuera de cámara, me logré llegar al mismo punto en el que estaba. Más tarde llegamos al castillo y, como ya sabéis, la pantalla se nos quedó en negro. Esto lo sabréis sobre todo los que habéis visto la serie de principio a fin. Se nos quedó la pantalla en negro al llegar al castillo. Fue por un problema del mod, lo tuve que desinstalar, volverlo a instalar, pero lo hice unas cuantas veces porque no daba con la clave, hasta que finalmente logré ponerlo bien. Más tarde ya sabéis que nos faltó una pieza. De hecho, en el episodio 13 y 14 es protagonista esta pieza. Nos faltó una pieza que no podíamos conseguir de ninguna de las formas, como ya sabréis. Y nada, tuve que dejar la serie aparcada bastante tiempo, hasta que gracias al señor Fando, pues me bajó un ítem generator y me logró descargar la pieza. Bueno, han sido un montón de movidas en contra las que hemos tenido, pero finalmente, como podéis ver por aquí, la serie terminó, gente. La verdad que dentro de que estoy muy contento de haberla podido terminar, de haber podido acabar un Resident Evil más, especialmente con este mod, la verdad que me da penita, porque quieras que no, te gusta. O sea, a pin por lo menos llega un punto que digo, coño, tengo monillo de darle un poquito a Life in Hell, pero está terminado, gente. Si acaso algún día lo volveremos a jugar, pero con algún arma infinita. Para hacerlo, en modo, modo me voy a desestresar. Sol estrés que he pasado durante toda esta campaña, ahora lo vamos a quitar. Y nada, people, bueno, respecto al episodio, pues ya habéis podido ver todas las zonas llenas de enemigos, bastante verdugo, muchos JJ, muchísimos, regeneradores seguían apareciendo por ahí, algún Sakamoto de los gigantes, en fin. Y Sadler no me esperaba para nada que iba a estar rodeado de enemigos. O sea, me esperaba quizá uno o dos motosierras de estos de los grandes, de los Sakamotos, pero no esta cantidad de enemigos. Y además, tocas una palanca y te teletransporta a un sitio en el que vas a morir, sí o sí. Ya lo habéis podido ver. Por mi parte, poquita cosa más, gente. Espero que os haya gustado, porque a mí, desde luego, que me ha encantado poder compartir con vosotros este mod. Y en el futuro, ya no solo se vendrán más entregas de la saga, como he dicho, nos tenemos que pasar todos, sino que más adelante se vendrán más mods de Resident Evil 4. Hay unos cuantos, algunos muy difíciles, incluso tan difíciles que hay que jugarlos con armas infinitas sí o sí. Pero eso se irá viniendo poquito a poco y sin ninguna prisa, porque tenemos pendiente ahora traer Resident Evil 5. Por mi parte, poco más, gente. Canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Bien sea, bueno, en este caso con Resident Evil 4, de momento ya no, pero se va a venir Resident Evil 5. Estamos dándole a Valgen y a otros jueguecillos que vayan surgiendo. Poco más, gente. Un verdadero placer. La verdad que me ha encantado muchísimo, pero que muchísimo. Y espero que os haya gustado mucho a vosotros también. Nada más por mi parte, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes, cuguitas.